de la ciudad de México. No, realmente, muchas gracias primero por la entrevista. Nosotros hemos realizado el plantón porque nosotros estamos exigiendo a la Corte Constitucional que cumpla con el mandato del pueblo ecuatoriano como Corte Constitucional de pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad, sobre las leyes que están represadas y casi archivadas en la Corte. La ley del decreto 83, la ley de injusticia laboral, las enmiendas constitucionales, que se pronuncie, que le diga al pueblo ecuatoriano si los trabajadores hemos tenido o no razón de plantear estas demandas. Más aún, cuando ya han pasado varios meses en el un caso y varios años en el otro caso, nosotros sí consideramos que esto es una falta de respeto al mandato del pueblo ecuatoriano y es una falta de responsabilidad de la Corte no contestar este tipo de... Pero aquí no estuvieron solo trabajadores. Vemos que estuvieron mujeres, estuvieron también en el sector de los jubilados. Se han integrado muchos grupos. Porque el descontento no solo es el tema de conflictividad laboral, no solo es el tema de los trabajadores de activos, también de los jubilados, de los pequeños comerciantes que también se ven afectados. Y estaban también desempleados, los desempleados de General Motors que fueron el día de ayer despedidos 110 trabajadores más. En este año dos veces la planta de General Motors ha despedido trabajadores y el año pasado ya despidió 240. Con estos 240 ya sumo más de 400 trabajadores. Horas, la reducción de horas, ¿cómo la ven ustedes en el nuevo proyecto? Primero nos parece que el proyecto es extemporáneo y no resuelve el tema del empleo. Porque el tema del empleo es un problema no coyuntural sino estructural. Y aquí a la salida de este gobierno se quiere resolver el tema de desempleo con una ley que afecta más al trabajador. No es una ley de reactivación de la producción. ¿No están de acuerdo en el tema de horas? No estamos de acuerdo porque no está hablando de la reactivación de la producción para que haya el tema de las horas como existe en otros países, la reducción de horas pero con el mismo salario. Eso existe en otros países pero como medida paleatoria también está el implementar el aparato productivo. Ok. ¿El seguro de desempleo? El seguro de desempleo de igual manera se le quiere echar la mano nuevamente al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores y en este caso a los afiliados. Porque el seguro de desempleo prácticamente desaparece el seguro de cesantía. El seguro de cesantía que es el 3% del salario que todos los afiliados tenemos, prácticamente nosotros cogeríamos, se convertiría en seguro de desempleo y cogeríamos solo el 2% de la cesantía y el 1% pasaría al seguro de desempleo. Es decir, el 30% menos de nuestra cesantía. ¿Hasta cuándo van a estar en los plantones? Bueno, nosotros consideramos que parte de las acciones de propuesta y protesta es una de las acciones que viene llevando el colectivo unitario y vamos a estar en las calles hasta que seamos escuchados, hasta que el gobierno, este gobierno de turno y los demás gobiernos aprendan a escuchar a los trabajadores y las propuestas que nosotros hemos hecho. ¿O hasta que esto termine en las marchas convocadas por los sectores trabajadores para el mes de marzo? Bueno, nosotros tenemos el mes de marzo el 17, pero eventualmente tenemos algunos plantones de la corte, porque la corte no solo a nivel general ha roto los derechos de los trabajadores. Se acaba de dar un dictamen a favor de una empresa para que se elimine prácticamente el comité de empresas, eso lo acaba de hacer la corte constitucional. Después de que dos instancias de tránsito y de la niñez votaban a favor de los trabajadores, no entendemos cómo la corte constitucional, que está presidida por un abogado laboralista, pretende desechar el derecho sindical. ¿Dialogo con el sector de la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional para debatir el tema? Bueno, nosotros hemos querido entrar, pero realmente históricamente hemos visto que cuando nosotros estamos a presentar propuestas no son tomadas en cuenta. Entonces, ¿con qué garantía vamos a entrar? Nosotros lo que hemos dicho es eliminen esa ley, retiren esa ley y sentémonos con los sectores productivos, empresarios y trabajadores a ver la situación de crisis que vive el país. Es decir, la medida continúa hasta ahora ahí en los exteriores de la corte constitucional. Si nosotros vamos, a pesar de que los jueces de la corte huyeron al Hotel Acros a sesionar, nosotros consideramos que vamos nosotros ahí en los plantones. 13 horas con 20 minutos. Queremos agradecer la presencia de Edwin Bedoya, vicepresidente de los sectores sindicales, prácticamente a cuál central? CEDOCUD. A la CEDOCUD. Ha estado junto a nosotros hablando de ese plantón que se lleva este momento en los exteriores de la corte constitucional en contra de las nuevas reformas laborales. Gracias por acompañarnos.